Hace dos semanas aproximadamente estaba convocado el Fiscal General del Estado para venir a realizar un informe oral a la Comisión de Justicia Plural. Lamentablemente por temas de fuerza mayor no pudo estar presente, pero ya la Comisión hemos emitido nuevamente esta convocatoria a esta autoridad para que venga a realizar su informe que ha sido solicitado a través de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados ante la Comisión de Justicia Plural, Ministerio Público y Defensa Legal del Estado. ¿Cuándo viene el fiscal, diputado? Bueno, las notas han sido remitidas este viernes y seguramente ya se irá programando en el transcurso de esta semana el horario para que venga a realizar el informe correspondiente. ¿Alguna petición especial si es que vuelve a excusarse? ¿Qué dice el reglamento si es que no asiste por tercera vez? Bueno, nosotros como Comisión esperamos que se presente a realizar este informe y posteriormente daremos a conocer a la opinión pública. ¿Recuerda por qué se lo ha convocado? Por favor, recordemos. Bueno, ha sido solicitado a través de la Comisión de Derechos Humanos por miembros de esta comisión que venga a realizar qué acciones ha realizado la Fiscalía General del Estado sobre los fallecidos en la Ciudad del Alto, específicamente...